Y aprieta aquí. ¿Eso es para qué? ¿Para tomar? Sí, para tomar, así. Ahí está grabando. Ahí, ahí, para tomar el bote. Ahí está, para tomar. Por eso, para tomar el bote. Sí, ahí sale, sí. Ahí, ahí. Sí, siga grabando. No sale. ¿No sale? Sí, sí. Solo aprieta que está grabando. Ahí, toma. ¿Sí ve? Ya está tomando. ¿Y es que te tome foto? Sí, sí. No, ahí aprieta y ya está tomando. Ah, ya. Sí, sí. Póngase más. Póngase más. ¡Ale, ale. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Una burla! ¡Gracias!